Música Elegantes, son los elegantes de Querétaro Vamos a ver si es cierto que abajo del pirula social Listo todo, a posición de... Música 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 ¡Vale! ¡Vale! no 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 y no 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 y y ¡Gracias! 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 Vamos El tiempo nos separó muchachos, para elegantes, adelante y aportado, con un tiempo de 12 minutos, 45 segundos. Así quedó la Juana, denme el aplauso para elegante.